Es invitarlos, este 29, al foro informativo que se llevará en el IMAC a las 10 de la mañana. Dar a conocer todos los programas que maneja CICIDE, pero principalmente en los que se va a hacer énfasis en Migrantes Solo, que es para todos los migrantes. Este financiamiento va dirigido principalmente a las personas que están en Estados Unidos, que han sido deportadas o que tienen familiares que quieran emprender un negocio o que ya tengan un negocio aquí en el estado de San Luis Potosí o en el municipio. Aquí el municipio está apoyando para darle seguimiento en coordinación con CICIDE. El otro proyecto también que vamos a explicar a detalle en el foro informativo es el regional. Este está dirigido a lo que son el medio ambiente y el bienestar social. Es muy importante apoyar a las empresas que quieran, perdón, claramente, apoyar también a otras personas para hacer grupos en beneficio social. Entonces, CICIDE también está comprometido tanto con el medio ambiente como con el bienestar social. Entonces, pues, hacer la invitación para que, por favor, asistan. Ahí se va a dar información de estos programas. Entre otros programas, se está manejando CICIDE, que su pedido principal es llegar a todos los rincones del estado de San Luis Potosí.